Un joven fue, que su herencia pidió, para marchar, Tras un sueño de libertad, con paso impaciente, Se fue, se fue, a una ciudad lejana, y por su egoísmo, a su padre dejó, A una ciudad lejana, y por su dinero, mil amigos ganó, Y cuando todo, lo derrochó, los amigos se fueron, la miseria llegó, Y recordó, con dolor en su corazón, que en casa de su padre, un jornalero, comía mejor que él, Arrepentido, lloró, lloró, y a su padre, decidió volver, Ensayó palabras, no pediría hacer, tratado como un hijo, sería un jornalero, Su corazón rebelde, humilde, se volvió, y una esperanza dulce, su rostro iluminó, Cuando su padre, le miró venir, el que a diario esperaba, de alegría lloró, Y perdonó, con amor en su corazón, la culpa de aquel hijo, que en el pasado, rebelde, le ofendió, Hubo una fiesta, igual que hoy, podría haberla, si vuelves tú, Tú que necio has sido, desobediente a Dios, burlándote de todo, Derrochando, derrochando tu vida, mientras el padre espera, Hoy debes entender, que si no te arrepientes, miserable será, Hubo una fiesta, igual que hoy, Podría verla, si vuelves tú.